Vamos con la música Son las 3 de la mañana Dice que espera un santito Vaquito yolo y me dice Caminale despacito Ay mamá, caminale despacito Mi sueño me dice no vaya Mi cuerpo me dice tantito Y cuando yo me doy cuenta Ay caramba, me muevo poco a poquito Me muevo poco a poquito Serás tu zapata El que escucho aquí Con su luz perpetua Que en sus ojos vi En mi mente se oye Que me dice así En mi mente se oye Que me dice así Por la sombra de la selva He escuchado un disparo Y cayó un gallo negro Por la sangre de mi lado Si me dices que me quieres Con el todo en todo Y te vas tú conmigo Levantamos polvo Levantamos polvo Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Ya no hay miedo ni dudas Sobre mi destino Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Ya no hay miedo ni dudas Sobre mi destino Son las tres de la mañana Dice que ven a un santito Bajito lloro y me dice Caminale despacito Ay, mamá Caminale despacito Mi cuerpo me dice No vaya Mi cuerpo me dice Tantito Y cuando yo me doy cuenta Ay, caramba Me muevo poco a poquito Me muevo poco a poquito Serás tu zapata El que escucho aquí Con su luz perpetua En sus ojos vi En mi mente se oye Que me dice así En mi mente se oye Que me dice así Por las sombras de la selva Se escucha un disparo Y cayó un gallo negro Por la sangre de mi lado Si me dices que me quieres Con el todo al todo Y te vas tú conmigo Levantamos polvo Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Ya no hay miedo ni dudas Sobre mi destino Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Ya no hay miedo ni dudas Sobre mi destino Sobre mi destino Sobre mi destino Y ya no hay miedo ni dudas Sobre mi destino Sobre mi destino Sobre mi destino Sobre mi destino Gracias.